J.Mally, Jerry, ¿quién se lo iba a decir? Habrá necesidad de mí, una fábrica de éxito. Lo nuestro fue muy lindo, eso yo pensaba. Pero ves como todo se acaba. Ya no te puedo amar, ya no te puedo amar. Que soy amando a otra mujer. Lo tienes que olvidar, lo tienes que entender. Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer. Me tienes que olvidar, lo tienes que entender. Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer. Y ahora tengo otra, otra que me da sus besos. Otra, otra, que no tiene precio. Otra, otra, que así me valora. Otra, otra, que hasta donde tienes que olvidar. Lo tienes que entender. Ya no te puedo amar, ya no te puedo amar. Estoy amando a otra mujer. Que soy amando a otra mujer. Me tienes que olvidar, lo tienes que entender. Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer. Me tienes que olvidar, lo tienes que entender. Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer. Oh, 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 oh Es como yo sigue perdente, busco otro camino Cada cual lanza en tu propio destino No fue el amor el que te abandonó Y la verdad es que nuestra relación nunca me funcionó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me tienes que olvidar, no tienes que entender Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar, no tienes que entender Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer Bida imprescindible, chula, estrella Sé que se esta era un poco difícil Porque olvidar no a mirar nada fácil Ya hay más musica DJ Rock, es money, García DJ la producer, Jerry Esto era como tu decía Yo ser la nueva joya de la...